El PSOE intenta controlar la rebelión interna de los diputados que piden libertad de voto mañana. ¿Qué saben? Tres diputados, formalmente, han pedido a la dirección libertad de voto. Los diputados son libres, por supuesto, de votar, pero votarán en contra de una posición política que tiene el grupo parlamentario al que pertenecen. Por eso hoy, el secretario general ha querido dirigir la reunión del grupo parlamentario socialista para acordar la posición sobre el proyecto de ley de abdicación del rey. El balear Guillem García Gasulla, el alicantino Federico Buyolo y Odón Elorza se han desmarcado de la disciplina del partido. Hay que confiar en que la petición de libertad de voto por razones de conciencia contemplada en el reglamento interno del grupo socialista se acuerde y se aplique. A buen seguro que lo haré, votaré en conciencia. El expresidente extremeño le manda un recado a Elorza. Yo le diría a Odón Elorza, si te duele la barriga por votar lo que tienes que votar mañana, dimite hoy. Eduardo Madino afirma que mañana votará con el partido, pero pide un profundo debate para el futuro. Mañana no hay un debate sobre la monarquía república. Yo lo que espero es que este debate se tenga en el futuro en el Partido Socialista, como se ha tenido siempre. Rubalcaba ya ha dejado clara la postura del PSOE. Cuando se acordó en la Constitución y se consensuó la monarquía parlamentaria, también se hizo un consenso sobre cómo habría de producirse una situación como la que vivimos, que es la abdicación del rey. Además de romper la disciplina, votar en contra podría suponerle una sanción de 600 euros a cada diputado.